Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a The CrossFit Tutuli Podcast. Nos salimos de la casa, regresamos al gimnasio. Ya sé que a veces parece que es una pantalla verde, pero realmente el Stevie está explicando ahí chin-ups con la clase en vivo. Es una pantalla verde. Estamos en la casa. Stevie está explicando y ahorita se lo va a decir a Marcos que se atraviese. Y estoy con la Titi. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú Daniel? ¿Cómo estás? Pues yo estoy un poquito con frío, estuve tres horas en la oficina y la oficina está hecha de bloque, entonces se convierte en un congelador. En el invierto y en el verano pues es lo opuesto, es como un hornito ahí. Un horno. Pues así creo que son la mayoría de los CrossFits, ¿no? Están en una bodega. Hay unos que están muy bonitos, ¿no? A aire acondicionado y en edificios. Ni me cuentes ese tema porque vamos a hablar que lo traigo fresco. Voy a aprovechar que la Titi te lo está diciendo. Pero ¿no saben lo caro que están las rentas de las propiedades comerciales? O sea, ya entiendo por qué los que tenemos un negocio de CrossFit buscamos un almacén o algo que sea más rudimentario, un espacio industrial y no retail space. Porque los que es de venta mostrador, o sea, a la torre está mirando. Es que se los guardan a las tiendas, ¿no? A la Walgreens o a la tiendita. Ándale, o sea, es prácticamente imposible que un negocio chiquito quiera abrir una tienda de café en una de esas y competir contra los monstruos. Y fíjate que nosotros somos, bueno, yo creo que la mayoría que nos escuchas son de Nogales, ¿no? Pero para los que no, que son poquitos. Pero que sí, este Nogales es una ciudad súper pequeña. Entonces, es muy triste la verdad que hay lugares así de retail disponibles y tienen años que dicen un letrero se renta, pero no se rentan porque la renta está hasta el tope, ¿no? Y no apoyan los negocios chiquitos así como el nuestro. O sea, esperan que llegue una tienda grande para ocupar ese espacio. Prefieren tener el lugar sentado por cuatro años o cinco años para que eventualmente llegue Taco Bell o llegue Starbucks y lo rente o llegue cualquier otra de esas franquicias. O sea, en vez de dar la oportunidad tal vez al señor que vende botas. Sí, ándale, que puede poner... O trae ropa importada y él puede poner un negocio chiquito, ¿no? O sea, se quedan ahí asentados. Eso pasa en Nogales, que es un mercado que casi no tiene movimiento en cuestión de negocio de emprendedores, ¿no? Pues, pues sí, pero... ¿O sí tiene? Pues no los dejan. Yo digo que no somos apoyados, por eso no hay. Ah, ok, ya entendí el punto. Sí, me explico. O sea, por eso se van así más al centro y como no es área así como comercial como en el área que estamos ahorita, pues la estruena, obviamente, porque no hay estacionamiento o está muy feo el lugar o no se ven. Para contextualizarlos, estamos en la calle más importante de Nogales. Tiene dos calles Nogales, ¿no? Porque estamos en la más importante donde está este... La única, yo creo. JCPenney, están Walgreens, PetSmart, Walmart, Safeway. Todo esto pasa por esta calle. Entonces, los comercios locales, pues a veces no tienen la oportunidad de irse a un local como el que estamos por aquí en esta calle porque están bien caras las rentas. De hecho, local es muy raro que veas, excepto en la placita de acá abajo. O sea, es muy raro que veas, pero bueno. Sí, digo, salió todo este tema comercial porque, o sea, es bien difícil tener un espacio que tenga todas las amenidades posibles y no estarte congelando en una oficina. Pues, o sea, será lo ideal tener tu cubículo de maderita y la chica, pero siendo realistas no se puede. Y hablando de eso, de los negocios y de ser emprendedores, les queramos contar porque tenemos muchos miembros nuevos en ambas sucursales que no saben cómo empezamos y no saben de dónde viene eso del borreguito, cimarrón y tutuli y por qué es que empezamos aquí en Nogales. Y la Titi me dijo, pues estaría bien contarles porque han pasado muchas generaciones y es un tema que a veces les gustaría saber por qué o de dónde salió la Titi y el Dani. Entonces, antes de seguir con eso, quisiera que la Titi me ayude con esa parte porque ella fue la que, pues, se le ocurrió empezar con el tema y me gustaría que veas su punto de vista de cómo es que empezamos y por qué nos vinimos para acá. Para el de Nogales, Arizona. Ajá. Ok. Pues, realmente fue tu idea, ¿no? Nosotros todavía éramos... Ok, primero que nada, Dani ya había abierto un gimnasio súper chiquito, no se imaginan, o sea, el espacio que tenía. Eran 92 metros cuadrados, o sea, eran 950 pies cuadrados y en ese lugar teníamos recepción, baño, plataforma de ejercicio, todo. Bueno, recepción era una mesa de esas que se doblan, ¿no? No crean que es recepción. Pero yo le digo recepción, pues. Había un baño así en la esquinita. Un baño. En donde apenas te podías cambiar. Yep. Este, había un rack como con dos partes, ¿no? Con dos estaciones. Con dos estaciones, o sea, para que se den una idea. Y creo que había como dos carriles. Dos. Había dos, cabían seis personas levantando en los carriles. Para que se den una idea, teníamos que hacerle como un estudio. Nos cor... Tenía... Me acuerdo que eran como 14 personas. Ajá. No sé cómo cabíamos 14 personas ahí, ¿no? Era antes de la etapa de COVID. Pero todos encima, o sea, se imaginan. Y teníamos que reservar horario. Y luego todavía nos corría, así que... Teníamos que ir a ese horario a fuerza. Y si no íbamos, no sé, tres veces nos corría. Perdían el lugar. Y obviamente que no había sistema para reservar su horario. Todo era un pizarrón. O sea, ponías tu nombre a las siete de la tarde. Y ese era tu espacio, el de las siete de la tarde, pues. Y estabas casado con ese horario. Y la raza me preguntaba. Oye, ¿y no se te va a abrir uno a las seis? Pues si ya no viene la tita a las seis, te lo doy a ti. Ajá. Y luego esperábamos hacia afuera. Así que, quince minutos, no llego, éntrale. Sí, eran los buenos tiempos. Y esa bodeguita fue bien especial para mí. Porque al inicio yo veía esto del gimnasio como una forma de ganar dinero extra. O sea, yo no lo veía como... Me voy a dedicar al mundo de fitness. Entonces, tuve la suerte que toda mi vida me tocó hacer ejercicio. Estar rodeado de excelentes entrenadores. Y estar en una universidad competitiva en el tema de atletismo, track and field y todo eso. Y aprendí con muy buenos coaches y todo. Pero nunca pensé que iba a ser un estilo de vida. Siempre hice ejercicio después de que me gradué también. Pero no fue hasta que un compañero que fue un mentor que me ayudó muchísimo. Fue el que me dijo, hey, Dani, deberías hacerlo como un negocio. Y a partir de ahí fue como que, ah, ok, pues creo que puedo ganar, como dicen los gringos, puedo ganar beer money y hacerlo como algo extra. Dani, para los que no saben, él es de Obregón, pero estabas viviendo aquí, ¿verdad? Y trabajando. Sí. Y trabajando aquí. Entonces, ¿abriste el gimnasio? ¿Cuándo? Ah, ok. La Titi me está entrevistando. Sí, soy Obregón. Ahora yo mando. Este, yo estaba viendo Nogales, estaba trabajando como ingeniero, traje tres años y medio, soy ingeniero electrónico. Todavía no existía la Titi. Ajá. Y en paralelo con mi profesión de ingeniero fue que daba clases. Entonces, más o menos mi día era así, me levantaba a las cinco y media, daba clases a las seis de la mañana, salía a las siete del gimnasio, a las siete me iba a la casa a cambiarme, comía medio algo, me iba a trabajar porque entraba a las ocho a la maquila y en la maquila estaba de ocho a cinco y luego salía a las cinco directo al gimnasio, hacía ejercicio de cinco quince a cinco cuarenta y cinco, a las cinco cuarenta y cinco ya estaba listo para dar la clase y daba tres clases consecutivas, de seis a siete, de siete a ocho y de ocho a nueve y así lo hice durante siete meses y medio. ¿Tu mamá nunca te cubrió? Mi mamá nunca me cubrió. Bueno, total que vamos a saltarnos un poquito esa parte, ¿no? Porque creo que ya empezó a crecer el gimnasio, yo ya existía en este entonces, nos fuimos a otra bodega. Sí, brincamos de esa bodega de 92 metros cuadrados a una más grande que era cuatro veces de ese tamaño, pero obviamente que yo no sabía nada de negocios y se me hizo fácil y agarré una bodega que es cuatro veces más grande del espacio que tienes, entonces los que ya saben de esto significa que tienes que llenar esa bodega que es cuatro veces más grande, llenarla con ventanas y con piso y con iluminación y con equipo y con, o sea, tienes que hacer todas las instalaciones pertinentes para ese nuevo espacio y obviamente que era una inversión que yo no la tenía, o sea, cero negocios, no sabía nada de negocios y fue así como que, a la madre, o sea, no tengo para meterle 200 mil pesos de piso a este gimnasio, o sea, nomás tengo para este pedacito aquí y eso fue lo que hice, o sea, literal, abrir las instalaciones con el mismo equipo que tenía en un cuartito del, o sea. En la esquina. Estaba como dividida como en tres cuartitos. Ajá, eran como tres. Y nada más el cuartito que era casi el tamaño, no, era dos veces como del tamaño de la anterior, con eso, ahí daban las clases de crossings, ¿no? Sí, así estuvimos, hasta que del mismo negocio salió para invertir en la siguiente parte, en la siguiente etapa y así pudimos llenar de piso el gimnasio y de más equipo y de otro rack y tapar las ventanas y ponerle ventilación y hacer todas esas cosas, pero no fue un proceso que fuera rápido porque yo seguía en paralelo trabajando de ingeniero y lo seguía viendo como este un... Algo extra. Algo extra, ajá, como un negocio extra y se acabó. Después de eso me empezó a entrar la cosita de tener el mismo gimnasio en Estados Unidos y dije, si logramos replicar el modelo en Estados Unidos ya puede ser un negocio y no puede ser nomás algo extra y ya puede ser algo que nos dediquemos tiempo completo. Oye, ¿no nos movimos a la otra primero? No, nos movimos ya estando aquí. ¿A poco? Sí. Ah, ya me acordé, ya me acordé. A ver, espérame. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno. Entonces, como va a estar bien larga la historia, lo voy a tratar de hacer ya la más resumida y más rápido posible, total de que estamos en esa bodega y luego en esa bodega, el dueño de la bodega me pidió la bodega porque iba a abrir una secundaria en el espacio donde estaba la bodega, nos salimos de ahí, resultó ser que el señor quería poner su propio gimnasio de CrossFit en el lugar donde estábamos nosotros antes y por eso me corrió y el señor lo hizo. O sea, literal se quedó con el mismo layout que tenía en la bodega y hizo su propio gimnasio, abrió su propio CrossFit. Ajá, abrió un gimnasio de CrossFit. Entonces, así como fast forward hasta ahorita, obviamente que ese gimnasio ya no existe, el señor le tronó con el gimnasio de CrossFit y bueno, ya regresando a nuestra historia. Es que la verdad cuando, es algo bien importante porque muchas personas, como le hemos dicho, creo que en el podcast anterior, anterior, en el que nos salió y yo, este, piensa que es muy fácil abrir un gimnasio porque lo ves y dices, ay, pues sí, tienen gente, este, y ya sacas pluma de que, ok, cobran 600 pesos por 20, ah, pues es un chorro y luego pues tienen ocho horarios, pues todavía y no es la realidad, ¿no? Como lo dijimos, no todos los horarios son así. Aparte, el equipo, o sea, el material con el cual trabajan, a veces se ve como que no está caro. Sí, y lo más ahorita, ahorita creo que, este, subió mucho más el material. No, ahorita está más caro, pero en ese momento decían, ah, ok, pues cuánto puede costar una barra y unos discos y cuánto puede costar un rack de herrería y el piso de ese negro de caucho, o sea, empiezan a hacer sus cuentas en la cabeza. Y lo que hacen es que compran material chino o material mexicano importado de China y empiezan a tomar esas malas decisiones donde dicen, ah, pero pues sabes que yo voy a construir mis propios careables, que fue lo que hizo el señor que nos quitó la bodega, el señor hizo sus propios careables en base a PVC y concreto y unas varillas. No, y son desmadres, señores. Entonces, volviendo a lo de nuestro tema, cuando empezamos aquí, aquí me refiero a Estados Unidos. En el 2015 abrimos, en finales de diciembre, perdón, en diciembre del 2015 abrimos aquí. Yo había renunciado así a tres meses a mi trabajo formal para dedicarme tiempo completo a esto. Seis meses después nos pidieron la bodega de México y es que hicimos la transición a nuestra tercera y última bodega en México también, en la que estamos ahorita. Ajá. Y esa bodega ahorita es de 680 metros cuadrados, más o menos, y en la que estamos aquí físicamente, este es nuestro segundo cambio. Cuando empezamos en diciembre del 2015, estábamos en otro lado que era, este, por la misma calle que les dijimos ahorita que Nogales tiene dos calles, pero está del otro lado de las vías del tren. Y todos los que están en una ciudad donde hay vías del tren saben que, saben que las vías del tren hacen la diferencia en cuestión de plusvalía y de tráfico de carros y de todo eso. Entonces nosotros estábamos del otro lado de las vías del tren, duramos dos años ahí. Después de esos dos años, la dueña del edificio también nos quiso subir la renta y yo dije, para lo que nos quiere cobrar la señora esta, estoy seguro que puedo conseguir otra mejor ubicación y fue que nos vinimos para acá y aquí hemos estado desde entonces. Y anécdotas también de esa bodega, ¿no? O sea, era un bodegón con tres puertas así que se abren, tratamos de tapar algunas, pero era una bodega frío. Te da un frío, o sea, frío fatal. Parecía frigorífico Hernández, o sea, esa madre parecía congelador, parecía cuarto frío de carnicería porque Nogales es bien frío. En invierno, ¿no? Pero ahí era una lámina, o sea, lo único que te cubría de a ti el interperie era una lámina. Se veía por fuera bonita, pero no tenía ninguna capa de aislante. Sí. Es que iba a decir insulación, pero insulación no existe, es aislante. Ah, ok. Me acuerdo, no se me olvida una vez que tuvimos una clase a las, era a las ocho de la mañana, literal, eran tres personas, ¿no? Íbamos empezando. Yo creo que no volvieron esas tres personas, les salía humo por la boca, o sea, de tan frío que estaba, no sé, estaba congelado, la verdad perdimos muchos clientes por el clima de esa bodega. Obviamente que en el calor era lo opuesto porque la lámina se calentaba muchísimo. Y luego pegó al sol directo también. Ajá. Entonces tenía contras en cuestión de el material en el cual estaba construido, pero lo que sí me gustaba de esa bodega era el espacio que tenía, tenía un muy buen espacio para correr y de estacionamiento y era, era un cascarón, o sea, era, no había postes en medio, no había barrotes, no había nada en medio, era una bodega muy, muy, muy chila para el elemento. Para correr. Ajá. Este, pero cuando nos quisieron subir la renta, o cuando nos subieron la renta para renovar el contrato, yo decidí declinar la renovación del contrato, buscar alguien más y nos vinimos para acá. Y este donde estamos ahorita antes era un taller. Entonces, como era un taller, tenía hoyos en el piso. Entonces tuvimos que pegarnos un tiro para poder tapar esos hoyos y que fueran sólidos para que estuvieran nivelado el piso y pudiéramos hacer ejercicio sin que alguien se fuera a lastimar. Que todavía se sienten los hoyos. Sí, la verdad, todavía se sienten. Muchos, si se fijan, todos se van para aquel lado, porque en esta área sí hay, sí hay hoyos. Sí, se sienten poquitos. Y digo, todo eso es más o menos la historia super fast forward de la cronología de los hechos y cómo es que llegamos para acá y todo eso. Pero en ese tiempo hubo un chorro de experiencias y aprendizajes de si yo volviera a poner un gimnasio en el 2022. ¿Cómo le harías? Sí, no cometería esos errores. Por ejemplo, cuando empezamos en el 2013, yo no tenía nada, o sea, no tenía idea acerca de negocios. Entonces, yo no sabía que tenías que tener algo que se llama lead acquisition. Que tenías que tener una forma o un sistema o una estrategia o un plan para que puedas traer gente, prospectos a tu gimnasio. Y luego, una vez que tú tienes esa adquisición de clientes o de prospectos, este, una es que estén interesados en tu gimnasio, que eso los convierte en leads. Otra es que vengan físicamente al gimnasio a verlo o a probar una clase. Y otra es convertirlos. Entonces, tiene tres etapas que yo no conocía y que obviamente no trabajaba para hacerlo. Todo era recomendación de boca en boca y todo era entre amigos y todo eso. O tal vez, ads en Facebook o Instagram. Sí, pero no había nada detrás que sustentara el crecimiento del gimnasio. ¿Cuál sería el punto número uno para abrir? Yo no abriría un gimnasio con cero miembros. Si yo voy a abrir otro gimnasio, voy a abrir con una preventa de membresías. Porque así no te expones a empezar en cero y tener todos los costos fijos encima, tener todo tu overhead y no tener ninguna sola membresía segura. Sí, porque el primer mes, o sea, nada te asegura que vas a tener gente. Nada. No, porque lo vas a abrir y va a ser la novedad. Significa que esas personas están a comprar dos meses consecutivos. Tal vez por ser la novedad te compren el primer mes, pero después. Y si te vas a meter a un mercado peleado que tenga otros 50 gimnasios o 12 gimnasios, ¿cómo le vas a hacer? Entonces, mi primera recomendación sería, si yo voy a abrir un gimnasio, voy a hacer una preventa. Una preventa de membresías y eso me va a poner una situación donde voy a empezar con el punto de equilibrio establecido. Sí, y ya lo que sea que entre ahí de las preventas de membresía es algo. O sea, no tenías nada. Aunque el objetivo tiene que ser que tú cumplas con tu punto de equilibrio. O sea, que si tú sabes que necesitas 87 membresías para salir tablas, tú vas a vender 87 membresías antes de empezar, pues. O sea, ese tiene que ser tu mindset antes de abrir un gimnasio. O eso es lo que yo tendría como mindset antes de abrir un gimnasio. Lo segundo que haría es, empezaría completamente equipado y no tanto en material de trabajo, porque todos empezamos con material de trabajo, porque es lógico, pero sino con personas. Yo le invertiría a las personas desde el día cero. Y aquí me refiero con las personas a alguien en recepción, a alguien que sea un general manager, a alguien que sea el responsable de limpieza, a alguien que sea entrenador y otro entrenador para darle relevo. Es completamente insano, ¿se dice? O no es sano que una persona dé siete clases consecutivas o cuatro clases consecutivas, incluso tres consecutivas. De hecho, el límite que yo les tengo es de dos clases consecutivas. O sea, simplemente es salud mental de tener que tener la mejor actitud para todos los miembros de enfrente. Te desgastas. O sea, para las personas que han dado dos o tres clases seguidas, a mí nada más me ha tocado dar, por ejemplo, dos clases seguidas. Siento que me repito. O sea, ya estás explicando la clase y dices, a la madre ya les dije eso. O no he dicho eso. O sea, literal ya no piensas. O sea, ya sientes, todo lo haces en automático en la segunda clase porque ya estás obviamente drenada de la última y obviamente a tus clientes no les vas a prestar la misma atención que le echaste a la primera clase. Yo creo que sí. Yo creo que con dos clases no pasa nada. O sea, bueno, cuando das todas tus clases, pues. Ah, sí, cuando tú das ocho clases. O sea, tres. Ya al final del día estás así como que ya me quiero a mi casa. O sea, ya. O sea, ya no puedo estar más aquí. Sí. Ahora, eso pasa cuando rompes el umbral de que ya estás dando más de lo que deberías hacer. Yo creo que con dos clases consecutivas todo lo puedes manejar porque tú estás fresco, porque la historia que trae Marcos es diferente que la historia que trae Yuriko. Entonces, hace que tu cabeza piense de otra manera. Lo que sí es un hecho es que el tener una conversación con una persona hace que tú imprimas energía y que energía que tienes la vayas, no voy a decir desgastando, pero la vayas consumiendo con cada conversación con las personas que tienen porque ahora tienes más información en el cerebro, tienes más cosas que procesar. Entonces, el tener 16 o 24 personas en tu clase y tener conversaciones con todos y luego tener otras 24 personas en la siguiente y luego otras 24 personas en la siguiente y ya tienes, no sé, 75 personas a las cuales tuviste que platicar y todo eso está en tu cabeza. Y eso, lo que dice Dani es bien importante porque no todos somos personas sociables, así se puede decir, o sea, people person. Hay personas que no hablan y coaches que no hablan y obviamente pues eso también hace, no sé, a un coach querido, créeme que va a ser el que te pregunta cómo estás, ey, cómo te fue en tu tarde, ey, cómo te sientes haciendo esas sentadillas, no te des la rodilla, no te des la espalda, así. Él si no te pregunta nada y ni te voltea a ver, pues... Si ni siquiera te voltea a ver y no te habla por el nombre y no tiene una conversación contigo referente a tu salud o a tu fitness, es que no les importas, o sea, ese es el trasfondo detrás. Y si el entrenador está en una mesa o en una cajita viendo el teléfono esperando que empiece su siguiente clase y entonces grita y lo hace todo en automático, significa que nunca le importases en primer lugar y tiene que ser unas cualidades que tiene el entrenador. El entrenador le tiene que importar cómo estás. De hecho, lo platicamos con el CONE la semana pasada. Sí, y hablando de eso, yo creo que es un, bueno, un punto que yo diría porque en muchas ocasiones yo le decía a Dani, oye, esa persona me gusta para coach, porque yo veía que podía hacer snatch y podía hacer pull-ups y bar muscle-ups y, ay, no, pues es bueno, es bueno. Y la verdad, yo influí mucho en algunos coaches que tal vez no eran tan buenos, ¿no? Y creo que ahí es algo que hemos mejorado, o sea, el calar, así se dice. Es muy coloquial esa palabra. El calar a un coach como tres meses y luego ver si lo quieres, o sea, porque ahí es en donde después del mes te va a enseñar a ver si sí es algo que le gusta, porque también puede que diga que le gusta o puede que al inicio diga, ah, pues sí, sí me gusta, pero más adelante se va a dar cuenta que no y créeme que te va a empezar a correr a tus clientes. Entonces, ese es un punto súper importante, o sea, en cuanto a los coaches es probarlos un tiempo para ver si sí son las personas indicadas. Y tal vez esta conversación se puso buena ya hasta el final del podcast, porque ahorita estamos por terminar, pero en el inicio, digo, en esto del recorrido, cómo empezamos, lo que quiero que se lleven es que, primero, empiecen chiquito, segundo, si van a empezar chiquito, no cometan los mismos errores que yo cometí al yo dar todas las clases consecutivas. Ajá, sí, este, sino que traten de invertirle, en vez de comprar tres barras extras o un rover extra que no les va a servir para una clase de 12 personas tener un rover, mejor eso inviértanselo a un recepcionista o mandar a certificar a uno de sus coaches. O a alguien de limpieza, porque eso es súper importante. Sí, o tener limpio en gimnasio, este, tener a alguien, porque con ese rover que van a comprar, que van a comprar, que les va a costar más de mil dólares, este, un sueldo en México de limpieza son, tal vez, dos o tres meses y medio, y con eso hace segurarte que tu gimnasio siempre esté limpio. O sea, yo sacrificaría ese tipo de cosas si me hubieran dicho en el 2013. Sí. Ahorita, en el 2022, estoy convencido que la única forma en la que yo abrir un gimnasio sería invirtiendo en las personas, invirtir en un equipo de trabajo, aparte de invertir en las instalaciones para que sea congruente nuestra marca, o sea, el branding que tenemos con las instalaciones que tenemos, con las personas que tenemos, que todo esté de la mano y todo esté alineado. Porque si tú te topas a unas redes sociales y estás viendo el perfil de Instagram de un gimnasio y se ve muy padre, muy bonito y la apertura se ve muy chila, y luego cuando vas físicamente al gimnasio te das cuenta que las personas son mala onda, que el gimnasio está sucio. Que trabaja, ¿no? Los coaches son malas ondas. Ajá, sí, que el gimnasio está sucio, que realmente no está tan bueno el ambiente como dijeron que iba a estar, o que en la foto parecía que iba a estar, entonces ya no van a regresar. Entonces yo invertiría en las otras partes y en los otros elementos del gimnasio para que sea congruente todo, sobre todo en las personas. El tener alguien en recepción, en tener alguien en limpieza, en tener otro coach que te ayude, es clave para que el gimnasio sea sustentable en el largo plazo. Tal vez al inicio nos podemos sentir fuertes y superman y que podemos hacer todo, pero si no tienes un equipo de trabajo que te rodee y que sea incluso mejor que tú, no va a poder funcionar en el largo plazo. Muy buena esa. Muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos la siguiente semana en The CrossFit Tutuli Podcast. Te escucho.